¿Toro? ¿No? ¿Está enредo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Getame de mí? ¿Todo? 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 ¿Qué es lo que se llama? Yo me he caído en $1999. ¿Qué mensaje ha? Me he, $1999. ¿Noskri? ¿Noskri.com? 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 ¿Quién se te ha ganado? ¿Addis Nugas? ¿Noskri.com? ¿Noskri.com. ¿Noskri.com. Noskri.com. ¿Noskri.com. Nada. ¿Quién se niin? Noаша Noira. ¿Quién me he? No. De as 일itos de karna alde el rem mail malimonilo. Hide mi casa merenggaddi. Gracias por ver el video.